Hoy, arrancó el programa de educación inicial 2014-2015. Es un programa dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Va dirigido a madres con niños entre 40 días de nacidos y 4 años de vida. Es un paso antes de ingresar a preescolar. La finalidad, orientar a las madres sobre el cuidado, aprendizaje y desarrollo de los menores. Sobre el tema, mencionó el coordinador de la Zona 17 de Educación Inicial, Salvador Ávila Rivera. El programa de educación inicial no escolarizado está dirigido a las madres de familia que tienen hijos menores de 4 años. Y bueno, pues yo les comentaba que nosotros formamos la Zona 17, que comprende los municipios de Río Verde y Cerritos. Son aproximadamente 33 localidades rurales y 7 urbanos marginados, colonias. Aquí, por ejemplo, en lo que ustedes están observando, que es el taller de estimulación temprana, bueno, pues son actividades para que la madre de familia ponga en práctica a sus hijos menores de 4 años con la finalidad de lograr un desarrollo integral en sus hijos. Sí, de hecho, es un programa que va dirigido a las localidades más desprotegidas social y económicamente. es un programa compensatorio, perdón, es un programa, bueno, que está precisamente pensado para llegar a aquellas localidades, bueno, donde las madres de familia carecen de conocimientos, de habilidades en cuanto a la educación de sus hijos, en cuanto al desarrollo y educación de sus hijos menores de 4 años. Gracias.